Música 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 Marjas ¡Gracias! Esta historia comienza en Bogotá a las 11 de la noche del 3 de noviembre de 2022. Iniciaríamos tomando un vuelo que nos llevaría hasta la ciudad de Frankfurt, Alemania, con comida deliciosa y un vino que nos ayudaría a sobrellevar un largo vuelo de 14 horas, pero que estaba lejos de prepararnos para la jornada que aún nos esperaba. Sin una reserva de hotel, el paso por la migración de Alemania sería el momento más tenso del viaje, pues corríamos el riesgo de no ser admitidos en la Comunidad Europea. 1 de la mañana, estamos en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. No hemos podido dormir. Estamos aquí esperando a ver que sean las 7 de la mañana para poder alquilar un carro y seguir. Ya en España, la primera locura se había superado. 330 kilómetros nos separaban de nuestro destino, y después de 9 horas de espera para que alguna oficina de alquiler de autos abriera sus oficinas, tomamos el vehículo que nos llevaría a la pequeña población de Cheste. Quiero que vean esa belleza de K1200. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué año es? ¿2006? Está muy lindo. Gracias. Adiós. La gasolina la venden de 95 y 98 octanos. Y dependiendo de la que escojas, pues hay un valor. En estos momentos la de 95 octanos tiene un valor de 1.789 euros el litro. Eso da algo así como 32 mil, 33 mil pesos el galón. Costosa. Muy costosa. Nuestro recorrido tomaría 3 horas más, y para nuestra sorpresa, nos darían la bienvenida todos los trazados de MotoGP. Uno a uno, cada trazado estaba en una de esas placas. Por fin habíamos llegado a un hostal que habíamos conseguido en esas largas horas de espera en el aeropuerto de madrugada. Esa era nuestra segunda victoria de la jornada. El circuito Ricardo Tormo a las afueras de Valencia sería el final de este primer tramo del viaje. Descansar una hora y luego buscar las taquillas del circuito. Y solo habían prácticas libres ese día, los parqueaderos de motos ya estaban repletos de fieles seguidores de la categoría reina. Teníamos que encontrar las codiciadas entradas del sector verde del circuito. Económicas y con la promesa de tener la mejor vista que pueda haber de una pista de competencia en el mundo. O eso nos habían dicho varias personas. 31 horas después, estaríamos comprando las entradas para nuestro esperado destino. El fin de semana completo del Gran Premio de Valencia de MotoGP. Acaba de terminar el primer día de prácticas de MotoGP. Estamos en estos momentos dirigiéndonos hacia la población de Cheste. En donde nos han dicho que se va a celebrar una fiesta. Una fiesta en donde van a asistir todas las personas que han llegado a este circuito en motocicleta. Así que quédense conmigo para que veamos qué es lo que ocurre después de una sesión de prácticas. Y qué es lo que pasa detrás de los circuitos de MotoGP. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!